Nosotros vinimos aquí a la Cámara de Diputados en la Comisión de Relaciones Municipales, de Asuntos Municipales, en primer lugar para hablar por nuestros vecinos, por el vecino común que no puede pagar su tarifa a fin de mes, por ese jubilado que cobra 7.000 pesos y le vinieron 3.000 pesos de luz, por ese comercio que tuvo que cerrar porque la luz le sale más caro que el alquiler. Está claro que si hay impuestos provinciales no se puedan sacar enteramente, pero se puede hacer el esfuerzo. Y nosotros como municipio también tendremos que, por tasa adentro, ver hasta dónde podemos hacer en lo particular el esfuerzo. En nuestro caso particular, como municipio, hemos sacado un decreto la semana pasada que todas aquellas familias que no superan los 20.000 pesos de ingreso, pero que sí tienen un gasto superior a 1.500 pesos mensuales de luz y se encuentran al día, al finalizar el año 2017, le hemos hecho una baja del 20%, que es nuestro esfuerzo, o sea, realmente hasta ahí podemos llegar. Ese impuesto que la gobernadora anunció quitar con bombos y platillos la semana pasada no implica absolutamente nada, no reduce las tarifas y peor aún, quiero aclararlo porque si la sociedad no lo conoce, ese impuesto son leyes del año 67 y 78 de la Argentina, un impuesto que hacía años que no se cobraba. Para nosotros que estamos en Escobar, el peaje que aumentó casi un 500%, 450, es realmente un duro golpe a los bolsillos. Poner como foco de discusión el cargo municipal es desviar, es tener como objetivo de confundir a la gente, es tratar de decir que los intendentes no queremos una reducción.